¡Ya casi estamos! ¡Más RID! ¡Trapa! ¡Gloquea la carretera! ¡Hay que rodearlo! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡El objetivo es la puerta este! ¡Entendido! ¡El puente principal! Yo me separo aquí. Voy a ir por la pasarela. Por la ciénaga. ¡Los RID! ¡Van a por Buser! ¡Que tenga cuidado! ¡Vale! ¡Recibido! ¡Es en John! ¡Suerte! ¡Suerte también! Y si veis a Esquizo, aguantad a ese cabrón. ¡No! Los RID! ¡Se acuerda! ¡No! Los RID! ¡Ahe! ¡Ahe! ¡No! 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 ¡Cits! Hijo! ¡Voy a acerte daño! ¡Vamos! Vamos. No, 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 no pasa nada. No es profunda. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Escucha, oye, mírame. Mírame. Estoy buscando a Pusser y a Esquizo. ¿Y los conoces? No sé. ¿Sabes dónde están? ¡No lo sé! O sea, es que todo pasó tan rápido. Ellos estaban por todas partes, ellos. Los RIP estaban por todas partes del campamento. A mí nos estaban torturándome. Me secuestraron. Y a Jen. A Eric. Escucha, ¿cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿sabes disparar un arma? Sí. Ven. Sí. Vale. ¿Ves esa torre de ahí? Quiero que subas. Quiero que no te muevas de ahí. Si aparecen los rímenes, vuelas la cabeza. Mientras, yo voy a encontrar a tus amigos, ¿vale? Ven. No se puede. No se puede. No, no. ¡Suscríbete! ¡No voy a dejar que estos capullos maten gente! ¡Descansa en paz! ¡Suscríbete! 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 ¡Arreglado! ¡Arreglado! ¡Unteve! ¡Sofrentos! ¡Liberación! 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 ¡No puedo dejarte estos capullos maniatra! ¡Descansa en paz! ¡Hécho! ¡Gracias! ¡Para! ¡No hay tiempo! ¿Conocéis a mi país, no? Vale, escuchad. Id al oeste, en la pasanela. Está en la atalaya. Id allí a ayudarla. No quiero que pase Marry por la ciénaga, ¿entendido? Eres un regalo del cielo. ¡Echaos! ¡Venga! Vale, Nicole. Hice mi parte. Haz por la tuya. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Hoser? ¿Hoser? ¿Quién? ¿Quién? ¡Dick! He creído ya muerto. ¿Quién? ¿Dónde estáis? ¡No sé qué lo siento! ¡Mi esquizo conmigo! ¡Dick! ¡Corre! ¡Buset! ¡Buset! ¡No sé qué está pasando! ¡No sé qué está pasando! Vi esquizo con Buset. ¿Dónde, Rekki? ¡What? Nick, los Rift asaltan la enfermería. ¡Jútero! No te voy para allá, ya voy. ¿Rikon? A ver. ¡No! ¡Borra tu nombre! ¡Oh, mierda, Ricky! Tengo que ir a la enfermería. Saben dónde estamos ahí. ¡Ay, mi Fendi! ¡Se ha herido, herido! Muestra el camino. Ahí está. No, déjala ir. Por favor, no. ¡Estáis perdidos! ¡Perdiros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hacen las armas! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ya está! Todo bien, todo bien. ¡Ya está! Pensaba que ibas a quedarte dentro. Escuché a alguien gritar. No, no podía dejarlo morir. Espera, calma, calma. ¿Qué coño ha sido eso? Se acabó. Sí, Iron Mike ha negociado en alto el fuego. Espera, ¿qué? ¿Qué coño está pasando? Vamos a averiguarlo. ¿Estás bien? Vamos. Perdóname. Por todo. Dios, a mí también. Mike, todo esto es solo un gran malentendido. Solo quieren... Atacan mi campamento. Matan a mi gente. ¿Llamas a eso un malentendido? No habéis roto el pacto. Entráis en nuestro territorio. Nos robáis suministros. ¡Atacáis! ¡Y matáis a mierda! Mike, escucha. Hice un trato. Oye, ¿eh? ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Dios, espera. Bien, es que eso me gustaría conocer ese trato. Joder, espera un poco. ¿Por qué no se lo cuentas? Espera. Cuéntale cómo nos has vendido a todos nosotros. ¿Qué cojones quieres de mí? Cago en la puta. Es que hizo cuéntaselo ahora mismo. O te rajo la garganta. Vale, vale. ¡Vale! Hice un trato con Carlos. ¿Vale? ¿Vale? Pero no iba. No iba a vender el campamento. Lo juro. Eran solo ellos. Ellos dos. Buser y él. ¿Se los fijó de Fuka? ¿Quiere? Solo a ellos. ¿Y cómo está yéndolo de tu trato? Quería salvar el campamento, Mike. Para arreglarlo. Restaurar el pacto que rompió. Mike. Es un alivio verte respirando. Pero déjalo ir. ¡Dick! Vale. Bien, entonces... ¿Dice la verdad? ¿Sobre lo del trato? Solo los perdidos mienten. Sí. Es cierto. Vale. ¿Te damos a Dick? ¿A William? ¿A los chicos moteros o como coño los llames? ¿Pero dejas en paz Lost Lake? Descansaréis en paz. Te doy mi palabra. Eso significa algo. Tu palabra. La del mandamás de los reyes. Venimos bajo bandera de tregua. Tregua, mis cojones. Este es mi campamento. Mi gente. No podéis venir con una bandera de tregua ensangrentada y exigiendo. A mí no. No me importa lo que creas que estos chicos han hecho. No me importa por qué los quieras. Lo que sé es que no te los llevarás. Teníamos un trato. No, este es el trato. Carlos. Y es el único que tendrás. Vas a coger a tu gente y os vais a largar de Lost Lake. O vamos y morimos todos juntos. Aquí. Y ahora. El pacto sigue en pie. Para mí, siempre ha sido así. ¡Hijo de puta! ¡Puscer! Muy bien. Escóltalos fuera del puto campamento. Esto no se ha acabado. Carlos. Sufre, hermano. Nick. Apártate. ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! Mike, mira, solo quiero decir que... ¡Ah! Encerradlo. Y una mierda, déjanoslo. ¡Apártate! Quiero que comprendáis algo, chicos. ¡Y no hay manera! Así no es como hacemos las cosas por aquí. No negociamos con vidas, ni asesinamos a gente a sangre fría. Sácalo de aquí. Suéltame. Le concederemos un juicio justo. Como gente civilizada. Y tendrá lo que se ha buscado. ¡No me arrepiento, Mike! ¡No! ¡Joder, lo he intentado! ¡He intentado salvar al campamento! ¡No, RIP! ¡No van a parar! ¡Carlos no va a parar! ¡Me oyes! ¡No van a parar! ¡No van a parar! Algunos monotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿en qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Sí, es una mala idea, pero lo vamos a hacer igual. Voy a por los explosivos al bar y a por el cable de detonación en la cabaña de esquizo. Reúnete conmigo en el puente. Te lo explicaré de camino. Bueno, ¿te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. Vic, ¿estás? Vic, con adelante.